¡Ay, mirá cómo se pregunta la gente! ¡Qué maravilla! Eh, Martín... Y pronto voy a ser intendente de Mar del Plata. Y vamos a lograr que esto cambie. Ojo que no por Mar del Plata, pero te han tentado para la política, eh. Que a partir de hoy, a partir de hoy, si yo fuera intendente... ¡Días libres de lunes a lunes! Es un montón. ¿Dónde firmó? ¡Ah!